Pues qué pedo Ok, empezamos fuertes, ¿no? Ok, vamos a hacerle este Ok Ok, ¿estás seguro de que quieres salir? ¿Quién quiere ir? No estoy de vuelta ¿Estás seguro de que quieres salir? Estoy por aquí Estoy de vuelta ¿Estás seguro de que tienes filo? Estás seguro de que tienes filo Ah, no ¿Es algún tipo de broma? No estoy de vuelta Ok, creo que está acercando un poco Creo que sí le doy Más o menos Au Ok Se vieron que era débil a ese Ah Ya Oh, bien Por la sangre Bien, 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 bien A la perga A la perga No, hombre, no No, 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 no No, no, no No, no, no Ah Vamos a hacérsela este Ah, por favor, los botes Vamos a hacérsela este Vamos a hacérsela este Ah, por favor, los botes Vamos a hacerle focus Vamos a hacerle focus A la dios Ok, tu trabajo Es darle un objeto A Kazuga Gracias Gracias Más Relevo Saeko Dáselo Adachi Pues vamos a acabar de una vez con este ¡Pégame hijo de tu puta madre! A la perga Objetos Ichibanzenbei A Kazuga Gracias Gracias Con mi descendiente De una vez a este No Y no se murió Ya acabalo Gracias Puntas paralizantes What the fuck Puntada sombría Listo Adios Adios Hola ¿Qué tal el Dragon Kart? Participar en Dragon Kart Quería volver a jugar en esta cosa Ajustos de kart Creo que todavía me alcanza para mejorarlo Hasta ahí Hasta aquí Tiene la mayor aceleración No tengo que mejorarlos todos Pero juraría que este es el mejor Este tiene mejor aceleración Pero tiene cero manejo Tiene cero agarre Pero este tiene mucha aceleración De hacer aceleración Vamos a probar con este Copa Fénix Que es la que nos falta ganar Ah espera No me alcanza Ah no pues No me alcanza Le invertí tan en el carro Que me quedé sin dinero Para competir Que pendejo No Si no puedo Tengo anillos por cierto Si pero no es suficiente Ok Ichibane Te gastaste el dinero Nada Ok Vamos al café Cecil Ahorita regresamos por acá Porque Queré empezar con esa misión Pero no pude por Porque estoy pendejo Vamos a ganar un poco de dinero Y ya después regresamos para allá Que tonto Que tonto Ok Ok Lanzamiento de chinchetas Lanzamiento de chinchetas Llega Llega a golpe Llega a golpe φ Almek Egipta Quiero hosped a golpe кий Oh, fuck Ajá, así Ok, dale, dale, dale Pensé que me iba a encontrar con el grupo en el camino Ok, vamos a usar Vibraciones sanadoras Sí, nada que una chaqueta no arregle Ay, me vine Sí, es uno de los que tienen nivel más alto Fuera Ah, batalla de grulla giratoria Vamos a acabar de una vez con este Puntas paralizantes Ale, ataque Las puntas paralizantes están muy roto Están muy rotos ¿Qué es esto? Si eres al cine, entramos al cine No ¿Qué visita? Ahora no Hace rato que entramos al cine en este juego Uy, deberíamos comer aquí también De una vez Ay, esa chingadera es donde tengo que pagarle al otro pendejo Alegir algo del menú Con este recuperan todos la vida Y con este recuperan todo el PM Un café y un té Todo listo para estampar A comer A comer Muchas gracias Muchas gracias Vámonos para acá Vámonos para acá Ok Con mi dinero Pues me parece una buena inversión Estoy enfrentado a puro enemigo fuerte Baila de la hoja giratoria Colmillo ascendiente No seas culo Es la verdad Se los dio un viejito Mentira, se los dio un viejito Oh, hijo de puta Lo esquivó Au Au Pues acaba con el que le queda uno de vida, ¿no? Suena como protagonista de hentai gordo, güey O sea No seas culo No seas culo ¿Estás seguro que quieres ser hurtado? Vamos ahora Usa a ti Ahora Usa a ti No Toma 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 ¡Vamos! ¡Rompebates! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me underestimaría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te mostraré! ¡Y con este! ¡Vamos! Pues... Aguante Atlas, ¿no? A putazos ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Toma! ¡Ok! Ok, debería checar que hay acá Ah, es la de Mayunk ¿Qué onda? Hoy andamos muy batalleros, ¿no? O sea... Creo que nos hemos agarrado a puntazos con cuanto pendejo nos hemos encontrado Ahora sí llega Golpa ¡Ataca! Andas con una zona que no es de tu nivel ¡Ven! ¡Me distrajiste! Este... No, pues este es si apiroliento, ¿no? Eso es a todos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Brrrrr! ¡Brrr! 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 ¡Bien! ¡Ha sido un buen día! ¡Brrr! ¡Uno menos! ¡Ay! ¡Este me lo voy a tragar con patatas! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, creo que he ocupado todos mis mercenarios de momento Ok Acabemos con este ¿Otra vez? ¿Tú puedes recuperar vida solito? Esencia de presión ardiente ¡Toma! No están a mi nivel pero los estoy haciendo cagada Ya si pasamos por algún restaurante aprovechamos y compramos ¿Qué onda? Tal vez vamos a conseguir algo de tofu suave ¡Vamos! ¡Se va a preparar eso cientos veces seguidas! Ese dragón mola mucho Más de aquí, parece occidental ¿En qué se diferencian? Los que sabes con los que no te gustan van a cuatro patas, ¿no? Esos son dragones de estilo occidental Los que se me llegan de serpientes son dragones orientales Ah, vaya, ¿quién lo diría? Parece que sabes de lo que hablas A ver Liz y yo, ¿qué frías trae un muffin y una magdalena? ¡Ah! ¡Vamos a los dragones! ¡Vamos a los dragones, que los dulces no son muy fuerte! ¿Qué? Compasión del héroe ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¿Cerdiente? ¡A qué mínimo se muere el cocinero! Repito, otaku de hentai ¡Ah sí, pues puntas paralizantes para ti! ¿Puedes dejar de enfermarme, por favor? Ok, creo que ahí les doy a los dos ¡No! ¡Ja, bien! ¡Se murió! Otra vez ¡Namba, eres la verga, wey! ¡Eres la verga! ¡Vamos! ¡Tenemos tu mejor golpe! ¡No estoy feliz! ¡Pues acabemos con tu ataque más fuerte que es este! ¡Por cualquier cosa! ¡Eres la verga! ¡No! Y llegamos a la misión ¡Comida china deliciosa aquí mismo! ¡Joder! ¡Hoy no pica a nadie! El padre de Yuca quería ver que le preguntara por su relación No hay ningún cliente a la vista, así que supongo que es un momento ¡Hola, eres Yuta! ¡Ah, sí! ¿Y tú eres? Soy Kazuga Tu padre me ha hablado de ti ¿Ah? ¿De verdad? ¿Con qué de eso se trata? Lo siento, te he metido en todo esto, ¿verdad? Tu padre no se preocupa con ti, ¿sabes? Personalmente yo creo que tienes que vivir tu vida como tú prefieras Te lo agradezco, mi padre puede ser un propio sobreprotector a veces Esa es señal que te quiere, en fin, parece que vas bastante en serio con esa chica, ¿no? Pues claro que sí, quiero pensar que estamos saliendo para acabar casándonos Eh, sí, te entiendo Bueno, ¿qué clase de chica es? Mau lleva tiempo siendo clienta vital de nuestra tienda Solía, solía pasarse mucho por aquí con su ex marido Está divorciada Sí, su marido estaba siempre trabajando, no pasaban tiempo juntos Fue decirse que se distanciaron Sus vientos acabaron apagándose ¡Claro! Mau tiene la sonrisa más bonita del mundo Y ha sido muy buena conmigo hasta que nos conocimos hace mucho tiempo Si te digo la verdad, casi parecía una madre Siempre me animaba Y siempre estuve enamorada de mi mamá Recuerdo de ese bebé chuparle esos techos ¡Ok! Vaya la madre de Utah falleció cuando era pequeño ¿Y ahora él quiere joderse a su mamá? Supongo que el divorcio fue muy duro Por eso intenté ser un hombre del que pudiera apoyarse durante ese proceso Y pues, tenía tetas muy parecidas a la de mi madre Solo quería apoyar a la mujer que siempre había apoyado a mí Sentía que podía hacerla feliz Entiendo, ¿y cuándo empezaste a cuidar de ella? ¿Te enamoraste? Es muy guapo, eso no te lo voy a negar Yo también lo creo Y debiste ver a mi mamá Mi mamá estaba preciosa Vale, parece que tienes la cabeza en su sitio, pero... ¿No deberías ser capaz de hablar con tu padre de esto? Ojalá pudiera, pero tengo miedo que le eche la culpa a Mau de que yo no sea bastante buena como cocinar o algo por el estilo Aparte... ¿Cómo le digo que mi mamá era demasiado sexy para él? ¿Te cuesta hablar con él últimamente? Sí, no sé qué hacer Mis decisiones son buenas, pero da lástima Aparte de joderse a su mamá, dios Me tendría que parecer más fuerte Y si empiezas a hacer ejercicio, para demostrarles que puedes jugarte solo ¿Quieres decir con pesas y eso? Sí, ponte como un armario y demuestra lo fuerte que te has vuelto ¿Pero qué tiene que ver eso con la cocina? ¿Eh? Es decir, con músculos, dos y dueños, para mi padre el problema es que no sé cocinar Supongo que podría haberlo pensado mejor, ¿qué otra cosa puedo decirle? Ya... ¿Pura trazabilidad? Vale, quizás deberías mejorar tus artes culinarias para demostrar que tienes todo lo que hay que hacer Yo también lo creo, yo también lo creo, pero no sé, ya se practica todos los días Bueno, si eso no da resultado, tal vez te haga falta alguna clase de formación especial A lo mejor eso te ayuda ¿Una formación especial? Gracias por el consejo, señor Kazuga ¿Eh? ¿Se te ha ocurrido algo? Pues sí, voy a formarme en otro restaurante para que mi padre se orgullese a mí ¿En otro restaurante? Creo que depende demasiado de mi padre en este restaurante Si me formo en otro sitio me obligaré a valerme por mí mismo y a aprender Ah, sí, me parece muy buena idea ¿Qué sitio tienes en mente? Hoy en un restaurante había mandado a la Torre Geyane en China Town Es un mejor restaurante de cuanto a comida china Le suplicaré que me contrate si hace falta Bueno, si vas con este ímpetu me extrañaré que no te rechazaran ¡Eso es! Y... Será mejor que mi padre se entere ¿Te importaría guardarme el secreto? Quiero comprenderlo con el señor lo mucho que he aprendido ¡Claro que sí, hombre! ¡Gracias! Si lo descubre, adiós de sorpresa Me ha criado él solo Y así que espero que esto sirva el agradecimiento por todo lo que ha hecho Debería volver al restaurante, ya nos veremos Sí Y tú eres un buen chaval, se toma muy en serio tanto el amor como el trabajo Le daré buenos días para la próxima vez que lo vean T्hhh Mariah Perfecto Regresamos bajo el mismo eje Oh, Utah ¿Dónde te metes últimamente? ¿Mhm? ¿Llegas a la paz de las tantas? Hm? Oh, ehh! En ningún sitio en especial No tienes que preocuparte, papá Que? No tienes tiempo para ser el tonto ¿Cuándo sigues más verde que una lechuga? No estoy haciendo el tonto Yo no soy un niño, dame un respiro ¿Qué me has dicho? ¡Te voy a partir tu puta madre! Eh, un momento El más de esas dos ¡Kazuga! Mira, tengo que irme ya ¡Madre! Otra vez, vas a perder el tiempo con esa mujer ¡Eres un mocos ingrato! Eh, no te pases con el chaval Me da igual lo que pase a mí o al restaurante La cocina china puede parecer sencilla Pero en realidad es muy compleja Nunca dominaré a su arte si pierde tiempo Intentando seducir a una abuela Ya no voy a vivir para siempre Si esto sigue así al restaurante Cerrará y él acabará en la calle Si eso pasa jamás Podré mirar a mi mujer en la cara en el otro mundo Si el mes de que su hijo tenga un mejor padre Y otra no es la clase de chico que tú crees Él se quiere coger a su mamá ¿Y esperas que me crea eso? Seguro que anda ahí por esa fresca Tú hazme caso No está con ella ¿Y dónde está entonces? Vale, sígueme ¿Qué es esta? ¿La torre de Giyan? ¿Conoces este sitio? ¿Cómo para no conocerlo? Compito por ser el mejor restaurante Y se cae Y se saca ¿Qué haces aquí? Eh, no, pato Vigílate, perdón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Date prisa Preparate Si Sí Sí, señor Digo que quería formarse un restaurante Que aún fuera más difícil Quizás si lo reconocerías como cocinero Vale, ahora te toca repartir Tic tac Sí, señor ¿Lo entiendes ahora? No he estado haciendo el tonto por ahí Están lucrando con la competencia Pasando los secretos de familia Deshonra Deshonra a su pueblo Deshonra a su padre Espera, ese soy yo Deshonra para mí Deshonra a su vaca Me está matando por trabajar Puede que esté verde ¿Por qué no me lo dijiste? Yuta Te hubiera matado hoy mismo Antes de revelar los secretos No podría ser Lo sabe que eres buen padre Pero has estado remitiendo contra él Esa es su sorpresa No le digas que te lo he contado Hazlo por él, entendido De acuerdo No lo mataré hoy Mañana será el día No queremos toparos con él Vale Perdona Parece que te he dado ¿Eh? ¿Eh? Yo perdón de paz Es carísimo Lo siento Llaman Llaman dos veces ¿Eh? Es que ir con más calidad ¿Cómo? Pero si otra vez fuiste tú también Perdona ¿Qué? Lo estás contestando No, lo siento Rápido Vuelve a hacerlo Puede que te vamos a ir a buscar Los secretos Como castigo Sí, señor Creo que va Qué cabronazos Mira que meterse así con Yuta Serán desgraciados Eh, un segundo Tratáis fatal a mi Yuta Y malgastáis comida ¿Os creéis con el derecho De llamaros chefs? Tuve gestorio lloró Vete a la mierda Señor Apenas yo toqué Oye, ¿estás bien? Podría decirte algo De nuestra parte Que no se fliga Cuando tienen Cuando tienen Ni pa' joder Y ya de nada En serio Solo queremos tener Un poco de calma El chico es un plasta Pero al menos trabaja Vosotros hacéis una mierda ¿Qué coño? No tenéis derecho A meterlos con Yuta Imbéciles ¿Qué queréis pelea? Me repugna la gente Que se ríe de ellos Y hacen todo lo posible Por cambiar Así Puedes decir lo más fuerte La gente no te escucha ¿Qué? Ok, todo bien Puntada sombría A putazo limpio Toma Joder, ese tío es cero de pelar Si volvéis a tocar a Yukta Me volverás a tocar el pene Lo sentimos Eh, les dije franco Por más ingredientes ¿A dónde habrán ido? Mierda, ese es No podemos dejar que nos vea así Rápido Rápido A la verga hay fantasmas en este público ¿Estás bien? Ah, sí, no te preocupes Sí, no te preocupes No nos molestarán más Gracias por todo, Kasuga Gracias por todo, Kasuga He vuelto He vuelto He vuelto Kasuga Hola Hola ¿Y ahora qué pasa, papá? Otro sermón Yuta, puedes hacer arroz frito Me está entrando hambre ¿Qué? Hazlo tú Venga, Yuta Hazlo un poco Para mí también Bueno, vale Uf, qué deliciosa se ve Qué deliciosa se ve Muy buena pinta Bueno, ya lo veremos Allá voy Sí, tenía razón Un novato no puede hacer esto Creo que has mejorado, ¿eh, Yuta? Creo que has mejorado, Yuta Gracias ¿Qué te ha parecido? Estás mejorando Pero te quedo un poco Joder, este arroz frito Está demasiado salado ¿Papá? Vaya, vaya sinceridad Ay, qué bonito Como veo que está mejorando Le salen las lágrimas Ay, qué bonito Joder Quiero hacer las caderas Quiero hacer las caderas Ok, si ya no tengo algo aquí cerca Y tengo que ir hasta acá Aquí ya chilen Ya no hay misiones secundarias Así que Pues ni pedo Nos toca ir directo para acá Deberíamos aprovechar y comer aquí, ¿no? Sí, de una vez que nos preparas Hey, buenas tardes Qué alegría verte ¿Qué te parece? Esto es necesario para recuperar la vida completa A la verga, 1800 O sea, esta recupera todo Pues sí ¿Quién está listo para zampar? A comer A comer A comer Déjame salir Vámonos Vamos 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 Esta no es la de los exámenes Sí, esta es la de los exámenes Ok Hola, ¿puedo llenarte? Hacer un examen No me alcanza Sí, pues no me alcanza, güey Hey, Kasuga Me he hecho cabeza de una escuela de formación profesional Pues sí, me había imaginado que haría algo así a mi edad, pero... Sientan la mar de bien aprobar un examen Ah, ¿crees que es algo que me guste? No tengo ningún título de nada Y si estudias cocina, los fogones se te dan bastante bien Creo que prefiero algo más acorde conmigo ¿Tengo un certificado para asesinos o alguna mierda así? Yo también, Fager Voy a poner una clase avanzada Están hablando en serio Par de psicópatas Déjame recoger mis plantitas Quiero recoger mis putas plantitas Ok Ok ¿Qué pasa, Jenshi? ¿Cómo estás? ¿Tres ataques de área? It's over And it's over A plantar algo Tengo todavía tomatitos Y vamos a plantar algo aquí Que sea el chile No ha ganado nada Este hijo de la chingada Neta que no puede nada Porque este es lo que agarra Cuando yo pongo la agarra Normal que es lo que me extraña Y este rapper ya no agarra Porque le falta la caña Allá donde vayas Ya me falla Aquí es una mi metralla Ya no agarra Le falta la agarra Allá estás Ya no vas a las traste Ahora va a acabar Este rapper falla Qué buen putazo me metió Qué buen putazo me metió Nada aburrido Encontré a Yakuza 0 en oferta Y pues quiero comprarlo Pues está bien La verdad no he jugado A ninguna otra Yakuza Que no sea este Este Y qué culero Que digas que estás aburrido Si estás acá en el stream Me lleva a la verga Putas bolsas O sea para colmo Tiene bastante vida O sea para colmo Tiene bastante vida Y bastante nivel El hijo de su puta verga No hay cosas De atacarse uno solo Jorgan su bolsa Ok Tiene un arma A la verga What the fuck Oye por qué culero yo Si tú eres el culero Oye existen varias alternativas Realmente No se cabra directamente Vamos a hacer Focus on Baton Pero no encuentro nada de valor Pues así gratuitas O sea podría ser por ejemplo Bueno no gratuitas Pero bastante baratas Podría checar lo que ese Ha bailado con el corazón Ah qué chingadera es esa Este por ejemplo Yo tengo personas del Tarun Este Ay Tiene bastante vida Tiene bastante vida Estos culeros Qué asco No y para colmo No me confundí No me confundí Este Este Ya solo queda uno Vamos a hacerte mi lista Nos va a tener Va a tener que hacer A putazo limpio O sea podría ser Por ejemplo Ahorita tengo acá El nuevo Poppy Playtime Está el Death Rising Los Death Rising Son bastante buenos Está haciendo Focus Aeri wey Los Katamari Yip Yip es muy buen juego Los Outlast Little Nightmares Kimmy Gashine Green Fandango Walking Dead Genshin Impact Tell Me Why Silence Hill Blasphemous Conquered Bad Fur Day Kirby Dark Souls Bloodborne Sekiro Todos los juegos Están en mi lista Más varios que tengo Aparte en mi lista De juegos En En Steam Que pues obviamente Aquí a la mano No la tengo Piro Eructo Sigan Shin Impact Tomas ¿Qué? ¿Qué estás buscando En tu bolsa ahora? Y Acabemos con este Wey Hey ¿No era ese Un pub chino En aquí? Ok Zip Potschi No está aquí Ah sí De la santidad De la axila De Saeko Estuvo en peligro No saquense ese tema Te fueron de gran De soporte He oído Que este lugar Es la bomba En realidad Lin Lin De supongo De ser uno De los mejores Chines Pubs En alrededor Tiene sentido Todo el mundo Parecía mal La última vez Que fuimos Vamos como clientes Esta vez Por supuesto que sí Que ven que lo habías propuesto Me alegro que te apuntes ¿Y tú? Pues técnicamente Son su exemplada Así que sería un poco extraño Mejor paso Que os divirtáis Ok También tú que te pones De mamón O sea No te vas a quitar Un juego Porque no te sale El personaje Que tú quieres Verdad Verdad Dos ¿Pero se había sacado De las películas Kung Fu Como los que ven aquí? Ya te digo Me encantan las películas Kung Fu Tienen unos movimientos Artes marciales Bestiales Siempre me gusta El estilo de serpiente Mola un montón A mí el Kung Fu Shaolin ¿Tú sabes marciales marciales? Soy un poco de puño borracho Es lo que es pelear borracho No, tienes que estar enseñándolo Vale Pero me debes Invitar una cerveza Dame algo de picar Me apetece un poco de queso Ya no se da Mame ¿Te vas a conseguir comida Y bebida gratis? Si lo sabes ¿Para qué preguntas? Uy Vamos a ver una película Bienvenido al cine Esa Es una película Voy que sube Voy a ver A ver con alguien Ver con alguien Creo que no he invitado Esa Al cine Anambayaido Con Hachigual Con Saeko Con Sao Oh Esta es la película Del vato que ayudamos Sonata Sub Cero Esta historia de amor Clásica de protagonista por Il Yujin Te hará reír y llorar Despegar la vista de las pantallas Chicas a hacer un favor Y llevar a sus parejas a verlas Los Robustos 48 538 reglas de romance Historia de Sakaiji Jinsho Vida de una oveja Vacaciones con tiburones Adulterio sensual 3 La llave del amor Solo en la oficina Home Alone Robococinero En vez de Robocop Ok Ok Vamos a ver esta Son 2000 yenes ¿Te parece bien? Ok ¿De dónde se habrá metido La chica en mi juventud? Me robó en corazón Cuando la conocí Me robó Cuando la conocí Crecer con ella Aunque sea un momento Y escuchar su voz Eso es todo lo que pido Así que está buscando A una chica Que le gustaba entonces ¿No? Muy bien Veamos si no me debo en esta Ok Vamos a concentrarnos A tratar de hacer esto Que para esto Si soy bueno Solamente curiosamente En este juego Ok Ok Putas funciones Del Gogol Ahí está No Joder Ahí está Ok 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ajá Ese no era el modo acelerado Puto Amo Oh puto amo Soy una verga No me debo que he dormido Por una vez Sí Al principio pensaba Que te parecía Del amor perdido De mi hermana Que yo la guardaba rencor Pero mi sorpresa Eras ese mismo hombre ¿De qué coño habla? ¿Quién es quién? Sí Yo también me perdí Ya necesito un salón Debería volver a peinarme Como eso Vamos a tener la barba Así nada más Como la tiene Si me da tiempo No No Bien Bien Casi me marco un perfect Casi me marco un perfect Eso fue genial Eso fue genial Eso fue genial Eso fue genial Oh, se está bien Se está bien Me he pensado Por fin lo recuerdo Recuerda el amor que siento por ti Un amor que podría derretir este terrible invierno Si Eres Eres Mi todo Jamás volveré a perderte No hay compañeros No se trata de que se robara Un momento Finalmente No se trata de que se rompen No se sienten ¿Qué pasa? Ya no se sienten Ojo Se sienten Diablos, Jarda Ya me vas a sentir como Kazuma Pero pues vamos a buscar la historia principal Así que pues vamos a aguantar un poquitito más Debo decir que ahora sí se me atoja un cigarrito Debo decir que ahora sí se me atoja un cigarrito Ay, pero no tengo ninguno en la mano No Ah, fuck Ah, su madre Creo que es igual el cansancio Si no, voy a verte en un ratito Puedo bajar por unas cervecitas Por cierto, qué interesante Están poniendo Landolefis Strange Como lo que es este Disney, eh O sea, Disney Disney, estoy de que Vamos a apurarnos con esto para que esta semana Me ha estado bien La película era la gran pantalla Estaba un rollo totalmente distinto Me alegro que te haya gustado Hay un montón de pelis más Así que a ver si vamos a una pronto En fin, me interesa ver más ¿Qué puedes recomendarme? Me alegro que lo ya pasamos bien Deberíamos repetirlo Ok, vámonos Ah, deja de aparecer Puto Gogol No, joder No, joder Ok, a putazo limpio Ok, ya Vamos a matarlo Rompebates Creo que cualquier cosa de magia lo mata ¿O no? Pues igual a putazo limpio O sea, el güey aguanta un chingo, eh Listo No, no pasa cuando digo eso Pasa cuando digo la palabra con O y K ¿Qué onda? Oh, decidí seguir siendo el número uno del host La presión con usted es horrible Pero me la voy a meter la confianza en mí mismo Si puedo hacerlo y ganar algo de dinero en el proceso Va a tener dos pájaras en un tiro Ok Ah, tu creerse te veo bastante seguro de ti mismo Pero no es suficiente para convencerme Con tu creerse tengo que ser más atrevido para que me escuche Ok Pues... Vamos a la área principal, ¿no? Aquí ¿Fue bueno jugar Yakuza 7 o que eso un rato? Eso creo yo Estamos en otro jimelán ¿Están listos? Todavía no El restaurante va a ser que se esté Vamos una vez a este restaurante Y regresamos aquí a la misión Nada más recuperemos la vida ¡Oh, hey! ¡Hace el foco de cofre a un Sochi! ¿Un qué? ¡Roboto aspirador de los que limpio la casa! ¡Ah, el negro que estamos alucinando! ¡Hace que te pinta de rosquilla! ¡Sí lo he visto en la tele! ¡Son súper monos cuando se ponen a limpiar! Pero seguro que mi Sochi puede verse sin problemas Así que siempre donde no me habitas Solo te sé poner las marchas Desde ese día que lo traigo a casa Todo está como chorros de oro Y esto es gracias al Sochi Bueno, acá está más limpio Así que supongo que algo hace, ¿no? ¡Gracias! Con este recupero toda la vida Este no recupero todo el PM De hecho, con este no recupero toda la vida Te tengo que pedirme dos Un sakoyakis Y un pulpo frito picante Para que todos recuperen su vida completa Sí, pues la forma más barata es así Con esta igual Y es más barata Ok, pues la forma más barata es así Todo listo para zarpar A comer A comer Gracias por la comida Ok, vamos de regreso Ok, vamos a hacer la historia principal Sí, es hora de hablar con el joven maestro Con cuidado, lo dijo en serio Si ves algo que no te cuadra Date media vuelta Nah Uy, vamos a la confrontación Ya, vamos a hacer la historia principal Joven maestro Joven maestro No asisten la porciga Asisten la porciga Parecida a esta, ¿verdad? Ha sido un tiempo Joven maestro ¿Cuánto tiempo, joven maestro? Yo pensé que me gustaría ver ¿Querías verme, no? ¿Por qué cambié mi nombre? ¿Sabes lo que quieres preguntarme? ¿Por qué cambié de nombre y me metí en la política? ¿Por qué ya excluía al clan Toyo? ¿No te resulta curioso que ya no vaya en silla de ruedas? ¿Vas a explicarme todo eso? Sí Mejor a los Estados Unidos Si me hicieron Me hicieron un trasplante ¿No lo sabías? Aquí puedes comprar un sitio en la lista de trasplantes Increíble Pero aunque tengas por si o si no Es sencillo para el hijo del jefe de un yakuza ¿Por eso te cambiaste el nombre? Por eso te cambiaste el nombre No solo fue por la operación Yo era el hijo de Masumi Arakawa Mi enfermera me privó de la juventud Que todos los demás tuvieron Me cambié el nombre para escribir mi vida entera desde ese momento Y mírame ahora Soy el gobernador Además, el presidente del partido ¿Qué ocurre? ¿Si eres capaz de felicitarme? No No digo que es lo que siento ¿Acaso eres tan feliz siendo político? Es una buena vida Al contrario la acusada No hay que usar la violencia para importar el control Puedo mejorar la vida dentro de los límites de la ley Y la gente me lo agradece Yokasagawa Lo mataste, ¿verdad? Eso solo fue gestión de riesgos ¿Qué quieres decir? No seas inocente Como secuestraste se fue de la lengua sobre el britishapán, ¿no? Nunca fue muy discreto Por supuesto me dijo que no había contado nada Pero sus ojos lo delataron Así que acabé con él ¿Lo mataste a pesar de no saber cómo se te hacía, ¿verdad? Estoy checando ahora ¿Te dijo los secretos de Guillermo o no? Bueno ¿Ves? El control de riesgos es la amenaza Antes de que Pero Él fundó Blitz Japan contigo, amigo ¿Qué es así? Debes saber que cuando Amigos Como padre, como hijo, ¿verdad? Mi padre miró a ti por años Pero cuando tenía que No fue conmigo el momento Eso no fue como pasó En aquel momento la única manera de proteger a la familia Okawa Era entregarme ¿Tú crees que es por eso? El capitán Sawashiro decidió su voz y respondió directamente ante el clan Toyo Si ahora estaba en el capitán Aunque no Aunque no te hubieras entregado No habría derrotado a Sawashiro No hay forma de saber eso Pues lo sé porque Sawashiro no fue quien mató a Sofutumori ¿Eh? Como recuerdo Y recuerdo Esa noche fue la última vez que te vi Si no me recuerdo ¿Te acuerdas? Fue en aquel club de Kamuruchi Noche vieja Sí Era el cumpleaños de tu novia Exacto Exacto Acá ya noche fue un desastre absoluto Un desastre absoluto ¿Qué? 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 Joven maestro ¿Cuánto llevas aquí? Joven maestro Bueno ¿Has acabado lo tuyo? Voy a volver Voy a volver Ocupate de la cuenta Pobrecito O sea, no lo justifica, pero pobrecito Verga el sobreesfuerzo Está bien, señor Cállate No me toques Más cariño, solamente está borracho Solamente está borracho No me mires ¿Es asmático? El vertido Digo ilegal Basura Elévatate No puedes dormir aquí, borrachos de mierda No puedes dormir aquí, borrachos de mierda Que te jodan El edificio es de mi casa Lárgate de aquí Así que, yakuza De la basura de la sociedad ¿Qué coño dices? No me toques No me toques Yakuza A lo mejor eres tan palento que no lo sabes Te voy a enseñar a un aterrador que puede llegar a ser Kamu 8 ¿Crees que con una pistola de juguete ya eres la hostia? ¿De dónde la has sacado, eh? ¿Te atiende juguetes del barrio? ¿Ah? ¿Crees que es de juguete? No lo hagas si es una jugueta No sé verdad, así es para mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Vamos, aprieta el puto gatillo de una vez No puedes, ¿verdad? ¿Se te ha quedado atascado el juguetito? ¡Ja, ja! Espero que aprendas cuál es tu sitio ¡Hijo de puta! ¡Incompetente! 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 ¿Sigue sin entenderlo? ¡Oh, qué cool, güey! ¡Sawashiro! ¡Sawashiro! ¡Yo! ¡He cagado! ¡Lo he matado! ¡Verga! ¡Bueno, el otro vato también se lo buscó! ¿Qué día tan mierda, eh? Bien, dice el Joker Nada más falta un mal día para tener Para convertir a un nerd en un villano O sea, falta un mal día para que cualquiera Se convierta en un villano Verga, qué mal día, güey O sea, te enteras de que tu novia nunca te quiso Que te está engañando con un policía ¿Aquel tipo era Susumori? Sí Sí Le dije a esa muchisera lo que pasó y me fui a casa Tuvo suerte en que no hubiera testigos Así que no fui a la hora de la cárcel Tuviste Es una hora que a la hora de la cárcel fuiste Tu Es cierto Es cierto Es cierto Te enviaste a la ley para proteger a su único hijo Obviamente, él no podía solo decirte cómo realmente sucedió Pero no podía decirte así Lo cual había pasado Por eso me interesa porque le echaba a un chivo espiratorio Y le echaba a un chivo espiratorio Hablando del viejo cabrón Entiendo tu desesperación Yo no pasó en la cárcel Pero cuando por fin saliste Cumpliste tu condena Y luego Bang ¿Verdad? Es una tragedia Estoy contando a ti Ichi Cuento contigo Ichi Cuento contigo Ichi Cuento contigo Ichi Cuento contigo Ichi Bueno Dime Dime que piensas Ichi Dime que piensas Ichi No importa lo que te digas Me confío a Arakawa De todo sigo confiando en el señor Arakawa Entonces responda una pregunta ¿Por qué estás en Ichi? ¿Por qué estás en Ichi? Pfff Póndame una sola pregunta ¿Por qué estás en Ichi? ¿Por qué estás en Ichi? No sabré decirte Pero soy Chibankazuga El tipo que se la pega Y vuelve a levantarse Entiendo Bueno, da igual cuantos años pasen Ese careto de tonto Que te gastas nunca cambia Parece más que enfadada Me siento... No está rico Jajaja ¡Alegro! Menudo honor Esa reunión sería una trampa Pero has cumplido con tu promesa y has venido solo Así que también me alegro ¿Qué? ¿Tienes que te mataría? Ah, eso sería más fácil que declarar ante el Parlamento Dejaré vivir Ya me acabo las cosas hace mucho tiempo Pero... Tengo una condición No vas a acercarte a mí O a mi padre ¿Queda claro? Bueno... Yo también tengo una condición para ti Abandoné Jincho y ya es que Kume se retire de las elecciones Perdón ¿Qué? Pero esto no me quede grande Pero creo que Kume está hecho para la política No creo que Kume está hecho para la política El Partido Liberal piensa lo mismo Si no tuviera apoyos un bastardo como él no ganaría jamás Entonces, ¿por qué nadie se lo presentáis? Para que mi valor quede claro Piénsalo Si Kume gana, ¿cómo reaccionaría el Partido Liberal? Verían que el respaldo de Ryoki puede devolver un desastre en su favor a un neófito Y que Ryoki puede reemplazar a Ogikubo Observarán y aprenderán Aunque Kume no es más que tu marioneta Las elecciones son un juego de estrategias Y esos refugios y renovación de Jincho forman parte del juego también Ah, eso Jajaja Los refugios son los más útiles Será clave para unir a todos los residentes ilegales en una atacada ¿Qué? ¿No van a recibir ayuda para conseguir mis hijos? No seas ridículo Parece imposible que compran 5 quesitos para recibir una Los refugios irán a la oficina de inmigración ¿Dónde los deportarán? ¿No es real? ¿Estás metiendo de las caras? No es mi Los refugios están ahí en el centro No es ninguna mentira Es revivializado a Jincho Con la limpieza de criminales ¿Qué listo, hijo de puta? ¿Ustedes no piensan aceptar mis condiciones? Absolutamente no Por supuesto que no Bueno... Bueno, las negociaciones de esta noche se han ido pique ¿Esto nunca ha sido una negociación? ¿Recuerdas lo que dije? La única razón por la que sigues con vida Es porque me diste pena Si quieres que cambie de idea Es cosa tuya ¿Qué significa todo esto? Pensaban que el joven maestro dijo que iba a venir solo Gracias a ti, tío Por creer en lo que decía Mira que rechazaron la oferta del joven maestro Menudo imbécil ¿Qué es eso? No 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 a estos hombres al menos yo he venido solo Ichiban, solo chicos, por qué habéis venido fuera de mi camino venémonos de aquí ¿Ves? ¡Era una trapa! Ok Ha, parece que nos van a perder las reservas Hora de llamar a los reservas Vamos a darle un espectáculo Capitán Samuachero Abre el paso Vale Ok Vamos a salir a punta de vergasos Espero que estés listo ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Vamos! 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 Es que encima el golpe de ella es muy... es muy... es muy culero o sea, literalmente te pisa con los tacones y te da un mortal para atrás ¡Vamos! 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 ¿Dónde está todo todo un poco hace falta ser 20.000? Es buena No es la segunda pero posiblemente evolucionado sale sencille Así que el try No debes ir a un hospital Que no problemas Yo creo que tengo una parálisis No te puedo apagar A tu Pfff 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 Hacerlo bien y punto Ya aprendan Ya no te abandonas Asustado No quiero manchar mi traje con tu sangre social A con que eres de lo que delegan, eh Es que no aprendes una mierda trabajando para el señor Harakawa Si empezas con el señor Harakawa El señor Harakawa lo otro ¡Es eso! ElMS ¡Saron! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡ISEBUS! ¡Sí! ¡Si verlo! ¡Sí! ¡Espera! ¡Tengo que paralizarlo! ¡Ah! ¡Todavía no puedo! ¡Ay, verga! ¡Ok! Es que la idea sería que agarrara en grupo. Lanzamiento de chinchetas... ¡A este! ¡Dientos! Esencia de presión ardiente. ¡Bleee! ¡Bleee! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás seguro que puedes verlo? ¡Vamos! ¡Vamos! Acabamos una escena, a ver... ¡Y nos faltaría uno! ¡Vamos a mantener esto, pero vamos a bajarle vida constante! ¡Uy! ¡Se cubrió! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tienes que ir! ¡Una sombría! ¡Ya! 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 No, pues el daque es normal, ¿no? ¡No, nada más! ¡Vamos! 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 Puntas paralizantes... ¡Vamos! Igual, bajemos poquito a poquito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bajar todo lo que puedas para que cuando se te acabe! ¡Vamos! Estas derribadas le sirven a ella para que ella agarre efecto. Y seguimos bajando de poquito en poquito. De hecho, ahí está bajado. ¡Al piso y dame 20! Ok, uno menos Ok, venga al siguiente Te lo mostraré ¡Lo he conseguido! ¡Sí, lo haré! ¡Aaah! 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 ¿Estás seguro de que me podías golpear? ¡Aaah! 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 Y ahora nada más queda uno ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora sí contra el todo ¡Aaah! ¡Aaah! Voy a sentar cerquesangre ¡Aaah! 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 Vamos a tratar de recuperar suficiente de esto como para atacarlo después con esta bien Mientras ataca con todo lo que tengas ¡Vamos! 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 ¿Estás seguro de que puedes atacarme? ¡No tengo nada! ¡Estoy en el cielo! ¡Te lo muero! ¡¿Y de dónde?! ¿Estás seguro de que podas atacarme? ¡Pero te atrasar! ¡No! Ya, listo. ¿Qué sigue con esto? Emborracharlo... Resfriarlo. ¡Oh, es débil! No sé yo, ¿no? ¿Estás seguro de que quieres ser hurt? ¡Piro aliento! O sea, si lo veo necesario voy a ocupar mercenarios. ¡Vamos! ¿Ya? Mmm... ¡Estoy en la caja! ¡Vamos! Pues que ya no me golpeé nada, ¿no? Ya. ¡Más rompefuentes! ¡Más rompefuentes! ¡Toma! ¡Toma! ¿Tienes algo que sirve para... para mejorar la... elevación? ¡Vamos, Kazuga! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú vas a seguir atacando. Tú eres mi atacante principal. O sea, este pedo está más que ganado, sinceramente. ¡Vamos! ¡Vamos a que recupere puros PMs! ¡Vamos a que recupere puros PMs! ¡Nadie! Creo que ese es el tipo agua. ¡Vamos, Nancy! ¡Ayúdame! Nancy, Freddy Perición cruptanciada Ahora es atras Un chingo de brazos Blaga de piso Dios Para colmo Creo que se enfermo Paloma ¿Estás en el mundo? ¿Qué haré? No me underestimaría ¡Uuuuuh! Ah, pues no hay chivas en Bey Son baratas y recuperan un chingo ¡Dale! ¡A la verga! Sigue atacando con rompefuentes ¡Golpe de Senbei! 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 ¿Estas seguro de que me puedas batir? ¡Golpe de Senbei! 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 Que sentí es asqueroso de verdad Me caga la gente con síndrome de Down La gente Omi es él Todos tienen síndrome de Down ¿Los sacamos del teletón? El grupo de Yakuza más grande en Japón Pero hay incluso peores ¡Está llevando a Yinshu! ¡Oh no! ¡Nos atacan los paralíticos! Ichiban Ichiban Hamako, ¿qué ocurre? Me acabo de pasar por el refugio ¿El refugio? Una chica se olvidó una cosa Así que fue a llevársela Pero Todas las chicas han desaparecido Los trabajadores ni siquiera contestaban a mis preguntas ¿Qué está pasando? Tranquilízate, Hamako Ayúdame a encontrarlas, Hamako ¡Tranquilízate! Esas chicas ya no están en Japón ¿Cómo? El refugio no eran más que tramas Para hacer deportes ¡No! 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 Los chicos no tienen anglas Ellos son los países de origen Por eso mismo vinieron a un Jincho Yo no quería esto Yo solo Solo creía porque fueran felices ¿Por qué? ¿Cómo he llegado a esto? ¡Hamako! ¡Hamako! Se nos hubiera dicho que fueran de refugio Ojalá hubiera dado cuenta antes Tú no lo hiciste Solo creías que era lo mejor para ellas No es culpa tuya No es razón No te eché la culpa Ya subiste su parte hasta el final Lo siento mucho Verga, güey Mierda Le he dicho a Hamako que descanse un poco Gracias a... Uy, que vais a hacer eso Y Jincho se está viniendo abajo un poco ¿Recordáis lo que dijo Jong Gihan? Que nos largamos si tenemos algún sitio al que ir A lo mejor deberíamos pensárnoslo Verga ¿Quieres huir? Es que, ¿no está la cosa imposible a estas alturas? Imposible Ah, bueno ¿Algún sitio al que podemos ir solos? No, no se me ocurre nada Adachi Mi padre murió hace una eternidad Tampoco se me ocurre nada ¿A ti, Psycho? Es que no pueda, pero no abordaría a mi hermana y a mi padre Bueno, ahí tienes la respuesta ¿Qué respuesta? Ninguno de nosotros puede salir de esto Y lo mismo ocurre con los Yammy Yuri y los Liu Manc Por lo que hay que luchar, ¿verdad? Si es posible, más todavía Haremos que sea posible Pero, ¿tenemos una posibilidad? No necesitamos Señor Akawa me dijo hace mucho tiempo Si tienes posibilidad de ganar una pelea, no eres más que un montón ¡Oh, qué buena frase! ¿Qué diablos? No voy a mentir 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 Para nada Una pelea de verdad Solo ocurre cuando te ofrezas a alguien muy superior a ti Nuestros enemigos son el Partido Liberal y Alianza Omi El poder principal y el poder en la sombra de Japón Yo digo que luchemos hasta el final El poder principal y el poder en la sombra de Japón ¿Estás demasiado para ti, Adachi? No seas imbécil Es la mejor pelea que podría desear ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Pero, ¿podemos meter a la policía de Tokio en el mismo saco que ese poder principal? Sí, por supuesto ¡Que le den a ellos también! ¡Eso te gusta, ¿verdad? Sí, ¿qué narices pasa conmigo? ¡Namba, San! ¡Unimos a nosotros y... ¡Eh, sí, sí! ¡Ahorrate el discursito! ¡Qué épico! Parece que sois mis colegas ¿Pero estás seguro, Namba? Tu hermano está bien Incluso va a casarse ¿Seguro que quieres seguir con esto? Eh, no, he sido un padre Pero si mis amigos se van a ir a la escuela Si vosotros luchabas, os seguiré hasta el infierno Seguro que de ahí saco un discurso estupendo para la moda ¡Has decidido! ¡Vamos a partirle en la cara! ¡Uh, qué bonito! Ok Creo que es un buen momento para dejarlo Es que Yakuza Yakuza lo que tiene es que es un juego Acabas de terminar el capítulo Donde ya van a decidir como que ya enfrentar a estos bueyes Que es a todo el poder en las sombras de Japón Y a todo el... El poder actual de Japón Pero realmente todavía me faltan bastantes misiones secundarias Ahorita, ahorita, ahorita quiero checar Ahorita, si me dan la oportunidad de checar Quiero checar cuántas misiones secundarias me quedan Porque sé que me quedarían todavía bastantitas El fin de la Yakuza ¡Oh, qué cool! Ah, pienso Ok ¡Hala! ¡Aproveche! No puede comer todo esto No se preocupe, ya nos lo zampamos los jóvenes Eh, yo tengo cuerda para un rato No pasa nada ¡A comer! ¡A comer! Estamos tan concentrados en nuestra comida Que nos olvidamos de desgustar algo Y no hemos hablado nada aún Aunque no digo que no es de buen Eh, supongo que debería empezar yo, ¿no? ¡Ja, ja! Este es Kume, líder de la serie Yokohama de Blitz, Japán Hola, hermosa, preciosa Me presentaré como un puto ¿Vale este distrito próximamente? Este chaval es el primer paso de Ryoki Para cambiar y hinchar su imagen de semejanza ¿Cómo me cae mal ese güey? ¡Ja, ja! ¡Es que este fuego también está a pos! ¿Qué es lo que pasa? 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 Sí, lo que pasa también Es lo que pasa Y el dam es romper No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Espere, el líder, hijo chino ¿Será que la victoria de Kume ya está asegurada? Muy bien Como me cuenta con la popularidad de Aoki El propio Aoki Tiene muchas posibilidades Yo diría que sí Él quiere ver a Jincho tan malo y ha tenido un riesgo más cruel Desde que era el reino de Ogikubo antes Parece que era un reino de Ogikubo Por ir a su presencia Tiene que ser lo que está pensando Él sabe lo que está pensando Él sabe lo mejor que nadie El Partido Liberal podría ganar a los demás distritos, pero no se diría de nada si pierde este. Tenía como una voz de japonés antiguo. Para darlo todo en este concurso. Definitivamente. Sí. Bueno, no pienso esperar a que recibir el golpe. ¿Estáis conmigo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Otra cosa podría hacer si ir aquí? Paternese el tercero. Cierto. El poder maestro ganará a menos que hagamos algo. Mucho Japón está en bed con la Alianza Omi. ¿No es eso? ¿Hipocritas? Después van preguntando que eliminar las ondas grises que hacen los héroes por ellos. En el momento en que se empoderan de Japón. No podemos permitírselos. La cosa es, Kasuga. Estos gangsters tienen un gobernador en su lado. Están untouchables. Uno al que no podemos tocar. ¿Están escuchando de ustedes mismos ahora mismo? ¿Qué ha entrado en ti? ¿Eso ha entrado en ti? ¿Eso ha entrado en ti? Tengo que consolidarlo. Protegiendo a los debis de toda la ciudad, ¿no? Seguramente, lo hiciste por hacer un gran scam. Vale, falsificabas dinero para mantener la paz, así que tampoco los voy a reprochar. Pero le debes mucho a esta ciudad. ¿No crees que vieras a empezar a compensarlo? No sé que ninguno de ustedes ha hecho lo que hiciste solo por el dinero. Ok, Kubo fue el 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 el. Una guerra para tener esta ciudad. El propósito de los 3 de Ginchot. Es una discrepancia. Si, la gente tendría que ponerte en su sitio. Bueno, yo no quiero agredir con él. No, no te voy a mentir, estoy bastante de acuerdo con él. ¿Y lo que haces? Todo lo que ha pasado es verdad. Todos vivimos en las heladas de Grey y Chau. Todos vivimos en las heladas de Grey. Al menos podemos ir por ahí presumiendo de ello. Al menos podemos ser orgullosos de poner comida en las tablas o de comer a sus familias. Las familias pueden comer cada día. ¿Me entiendes verdad Seiyung? Si la rediremos ahora, será como echarle al favor de todo lo que nos trajo aquí. Entonces. Dejen los tauman de Yokohama en tus manos. Debes tener en cuenta su reputación. ¿Todo es lo que fa? Échalo la mano. De acuerdo Josino, comparta su sabiduría con nosotros, por favor Lo entiendo, por el amor de Dios Yo solo he venido por la comida que se da Para haberme involucrado en esto No existe ninguna comida gratis Vale, pues en marcha Buena pregunta, necesitamos un aprendizaje ¿No crees que es obvio? ¿No? ¿Qué? ¿Quién? Tenemos que olvidar la reputación del joven maestro ¿Quieres decir? Tenemos que asegurarnos que Kume pierda las elecciones ¿Y cómo propones que lo hagamos? No me lo había planteado, pero si lo logramos Estaría acabado, vamos a destrozarlo, ¿vale? Qué rico se ve ese plato, parecen camarones en chipotlados Es más fácil decirlo ¿Cómo es? No puede enfrentarnos, así nos podrían ¿Quieres matarlo? El peor descaso se resiste, ¿sí? Si no funcionará, ¿eh? No mal te pondría en su lugar al siguiente mandado No pararán hasta ganar No pasar, no pararán hasta ganar No pasar, no pararán hasta ganar ¡Sí, eso es! ¡Tiene que ganarlas nosotros! ¡Solo tenemos que ganar las elecciones! Nada tendría más impacto Como presentar a un candidato Que pueda ganar a Kume en las urnas Sí, probablemente Pero ¿quién podría conseguir más votos que Kume? Se me está haciendo agua la boca con ese plato Bueno, las votos de Kume no se ven a Kume Sin la reputación de Ryoki ¿Líder Kuchi, no tiene alguna idea? Desafortunadamente, no puedo decir que lo sé Ogi Kubo fue un incómodo aquí por muchos años Pero no hay oponentes que presentó a ninguna verdadera Brandon, la única persona que ha salido contra él Siempre ha salido contra él Siempre ha salido contra él Bueno, ¿y por qué no se presentó a usted? ¿Cómo dices? A ver, la gente lo conoce, tiene mucha presencia No hay un Yakuza que va a ganar una elección Si no lo hiciera, sería el fin del mundo Sería, ¿qué es lo que le faltaría? Estaba intentando encontrar a alguien que pueda plantarle cara arriba a Oki ¿De verdad? Pero espero que no lo hagas, yo todo, ¿no? ¿Cómo? Exceso es dinero Si encontré un candidato ¿Podría asumir ese gasto? Te recuerdo que no nos sobra el dinero precisamente ¿Cuánto suele costar? Creo que lo cobraste todo Y te harás esta posibilidad de 3 millones para la... ¡Me lleva a la verga! ¿3 millones? ¿Tienes tanto? ¿Me estás pidiendo a mí 3 millones? ¿Tienes tanto? ¿No puedes hacer dinero conmigo juntos? Este plan está muerto en el agua Claro, tengo una compañía que dirige a nivel internacional El líder tiene razón ¿Cuál es el plan, Kasuga? Ningún plan, solamente tengo que pedir dinero prestado de mi compañía Y listo Soy millonario, ¿no lo recuerdan? ¿Por qué? No lo hagas, no lo hay No lo hagas, no lo hagas No lo hagas Accedido 3 millones de dinero para darle aclarar al joven maestro Escalería precisamente Tenga la pasta de ir al bar echar unos tragos hasta que Boshino encuentre un candidato. Entonces la misión es básicamente conseguir barro. Ok. No tengo que ir a ningún lugar en particular, ¿verdad? No. Solamente es conseguir dinero. Entonces vamos a dejar esta opción para empezar a hacer todas las misiones secundarias. Para hacer todas las misiones secundarias y poder ir juntando todo el dinero que podamos con estas mismas. Después invertirlo en el pendejo este que tiene su puesto acá de que va a ser esta mamada del monstruo este. Y ya. Yo creo que en unos cuantos streams ya estaríamos haciendo las cosas. ¿Qué dicen? ¿Hacemos una misión secundaria más? ¿Qué hora es? Falta 5 minutos para las 2 horas. Hagamos una misión secundaria más. La verdad, la más cercana es esta. Ok. Hagamos una última y ya con eso terminamos. ¿Estás seguro de que podías golpear a mí? ¿Estás seguro de que podías golpear a mí? Pero Samar es una llave de lucha. Al corte, Bob. Toma. ¡Ay, soy magnífico! ¡Sí, bañate! ¡Tuerce cuellos! Y punta de la sombría y acabamos. ¿Qué lo aguantó? Bueno, a billetazos. Me encanta la frase. Te voy a mostrar lo que el dinero puede comprar. ¡Sac61! ¡Sac61! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Lanzamiento de chichetas! ¡Esto es lo que me ha pasado! ¡Venme, ahora! ¡Estás en la puerta ahora! ¡Ahora es lo que me he pasado! ¡Cienaio! ¡Cierto! ¡Estás en la puerta ahora! ¡Esto! ¡Esto! ¡Puedes ordenar una fruta de agua! ¡Vamos! ¡Lanzamiento de chichetas! ¡Bueno! ¡Esto! 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 ¡Vamos! Hey, ¿estás bien? Oye, ¿estás bien? ¿Por qué no lo parece? Oh, señor Kasuga, estoy bien. Seguro, si trabajas demasiado, acabas siendo contraposente, ¿sabes? Seguro, tengo que hacer esto por más... Eh... Megumi, ¿estás bien? Hola, papá. Hola, mamá. Sí, estoy bien. Debo seguir pidiendo motivos. Debo alcanzar por ahora. Lo siento, lo siento mucho. Vamos a levantar... Escucha a tu madre, cariño. Dale. Es el güey que acompañó a Taco cuando vimos una peli... Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás, carnal? Siento mucho que te ha involucrado en esto. Eres Kasuga por casualidad. ¿Cómo lo habéis imaginado? Megumi nos ha hablado muy bien. Si sea que un hombre amable con el pelo alborotado le estaba ayudando. Ah, sí. Gracias a ti, ha recaudado muchos donativos. Queríamos expresar nuestra gratitud antes, pero... Oh, no pasa nada, pero... ¿Y Megumi? Sé que es por su hermanito, pero ¿no crees que está esforzando demasiado? Debe haber escuchado a mi mujer hablar sobre sus problemas de dinero. Se lo veo que ha sido mejor a la situación por su cuenta. Vamos a ir porque nos ha llamado de su escuela. Parece que ha estado faltando últimamente. Salta a las clases para pedir donativos para su hermano. La vergüenza que hayamos tardado tanto en descubrirlo. Te acuerdo no pasarte, pero dale. Sí, le encantaré. Gracias. Bueno, sería mejor que vuelva al trabajo. Una vez más, gracias por lo de hoy. Ahora sí me disculpas. Sabía que me llegó un minuto ya tan grosso. Tal vez puedo hacer algo al respecto. ¿Qué hablamos con esto hoy? Me encantan los sectores de que vengan. Yo creo que cuando ejercí. Yo era de visitar a la conversión. Yo esperaba trabajo para salir a atraparlos. No hay un cierto que siempre he querido ver antes de morir. ¿Qué consigues de encontrar? Estas de liberar extremadamente rara con este escueleto dorado. Ah. ¿Y si le considero el video que trabajaría para mí? ¿La tengo? Ups, creía que tenía otra vida dudada, hermano. Pero se ve que no. No, gracias. ¿Qué? ¿Qué coño es este muñeco? Se me está emperado en México. Al fin y al cabo es un... Me encantan los tacos. Cuando pienso en ellos, me dan ganas de abortar y borrarme. En serio, seguro están buenos, pero no es mucha tela para comerte un montón. Bueno, yo los veo como un aperitivo o algo así. Eh, eh, eh. Con los tacos no te metas. ¿Estás confundiendo un taco con un taco? Ah, Takoyaki. Eso es todo muy cortito. De hecho, que tienes la voz para doblar una pelea animada porque sí pe... Gracias, carnal. Gracias, carnal. Pues trato de hacer las diferentes voces de estos personajes. Ok, la siguiente misión... Ya no hay una cercana como tal. Ok, pues creo que ahora sí lo vamos a dejar acá. Aquí con este puesto de taquitos. Vamos a dejarlo por acá porque pues la verdad no tenemos ninguna misión cerca y tenemos que conseguir... ¿Cuánto? ¿Tres millones de qué? Es... Tres millones de yenes. Este... Entonces, esto va para largo. O sea, la verdad esto va a ir para largo. Aquí tenemos... Vamos a aprovechar a hacer todas las misiones secundarias que podamos ahorita. Este... Para juntar dinero y para avanzar en el juego. Chicos, nos vemos mañana con otro stream. Probablemente hagamos... Probablemente mañana sí hagamos otra vez el de Disney. Hagamos el de Disney porque la verdad le he tenido ganas de seguir con la historia. Así que chicos, los quiero un chingo. Bueno, nos vemos. ¿Quién está conectado ahorita? Vamos a hacer una raid. Pues a la espinaca. Vamos a hacerse la espinaca. Chicos, los quiero un chingo. Vamos a hacer la raid a la espinaca. ¡Nos vemos! ¡Bye! Y... ¡Escuchamos como si... Nome respiro! UNA CUERDA! ¡PUTA! Y... ... ¡Muchas gracias, Axel! ¡PUI! ¿CÓMO ESTAS, PUI? Te contesté ya, pero que ya no... Ya no moleste. Ahí decías... ¡NOOO! ¡Gracias!